El motor es el corazón de un vehículo, una máquina compleja pero increíblemente eficiente. Su tarea principal es transformar la energía química que contiene la gasolina en energía mecánica, es decir, en movimiento. Pero, ¿cómo ocurre todo esto? Aunque a simple vista puede parecer algo complicado, en realidad el motor sigue principios sencillos. Hoy vamos a entender cómo funciona todo, desde las piezas que lo componen hasta el proceso completo que permite que tu auto se mueva. Los motores de automóviles son de combustión interna, lo que significa que la energía se produce dentro del motor mismo a través de la quema de combustible. Este se mezcla con aire en una proporción específica para crear una mezcla inflamable que, al ser comprimida y encendida por una chispa de la bujía, provoca una combustión controlada. Los pistones, al moverse hacia arriba y hacia abajo dentro de los cilindros, transmiten el movimiento al cigüeñal, que convierte el movimiento lineal de los pistones en movimiento rotatorio. Mediante este proceso, el motor convierte la energía generada por la combustión en energía mecánica, que finalmente es transmitida a las ruedas. Para que entiendas a la perfección el funcionamiento del motor, debes entender primero los componentes y su comportamiento. Este es el bloque. Es la estructura principal del motor y dentro ocurre la combustión. Los cilindros son los espacios donde se produce la combustión. En cada uno de ellos se encuentra un pistón, que se mueve hacia arriba y hacia abajo debido a la presión generada por la combustión del combustible, realizando el trabajo mecánico necesario para mover el vehículo. El cigüeñal es el eje principal que convierte el movimiento alternativo de los pistones en un movimiento rotatorio. Las bielas conectan los pistones con el cigüeñal. Su función es transferir el movimiento de los pistones, de arriba a abajo, al cigüeñal, transformando el movimiento lineal en rotacional. Observa cómo estos tres componentes funcionan en conjunto. Las válvulas controlan la entrada de aire y combustible al cilindro y la salida de los gases quemados después de la combustión. Estas son las válvulas de admisión, donde entra el aire. Y estas, las válvulas de escape, que permiten la salida de los gases quemados. El árbol de levas controla la apertura y cierre de las válvulas. Este diseño lleva dos. Su movimiento está sincronizado con el cigüeñal mediante una correa o cadena de distribución. Este es el múltiple de admisión. Es el encargado de suministrar el aire a las válvulas de admisión. Encima del múltiple de admisión, generalmente encontrarás los inyectores. Como te imaginarás, se encargan de inyectar el combustible, que se mezclará con el aire para posteriormente entrar a la cámara de combustión. Y este, el múltiple de escape. Se encarga de recolectar los gases de cada uno de los cilindros y dirigirlos hacia el tubo de escape, evitando que se acumulen dentro del motor. Finalmente, están las bujías. Son responsables de encender la mezcla aire-combustible dentro del cilindro mediante una chispa eléctrica. Los motores utilizan generalmente un ciclo de cuatro tiempos, admisión, compresión, explosión y escape. El primer tiempo es la admisión. En esta fase, el pistón se mueve hacia abajo y abre la válvula de admisión, lo que permite que entre la mezcla de aire y gasolina al cilindro. Luego viene el tiempo de compresión. El pistón sube y comprime la mezcla de aire y gasolina, haciendo que la explosión sea más poderosa cuando llegue el momento. Después llega el momento más emocionante, el tiempo de explosión. Cuando el pistón está en su punto más alto, la bujía enciende la mezcla de aire y gasolina, generando una explosión que empuja el pistón hacia abajo con gran fuerza. Por último, tenemos el tiempo de escape. El pistón vuelve a subir y esta vez la válvula de escape se abre, permitiendo que los gases quemados salgan del cilindro. Este ciclo se repite constantemente en cada uno de los cilindros mientras el motor está en funcionamiento. ¡Gracias!